señores estudiantes vamos a ver el tema referente a la aplicación de las reglas básicas de derivación son las reglas principales utilizadas dentro del cálculo para lo que es cálculo de derivadas determinar cuál es la pendiente de una de una gráfica de una curva y conocer también lo que tiene que ver con las gráficas referente a posteriormente que veremos en cálculo a determinación de áreas bien vamos a a empezar con la primera regla que es la regla se refiere a la derivada de una constante la derivada de una constante nosotros nos dice la regla de que la derivada de y con respecto de de x en este caso de 15 es igual a cero toda constante la derivada de una constante va a dar lugar a cero sea esta de la índole que sea tenemos si la constante pi por ejemplo es va a ser igual con respecto de x también va a ser a cero va a ser igual a cero porque pi tiene un valor pi es igual a tres punto catorce dieciséis por lo tanto es una constante también va a ser igual a cero bien vamos con una con una segunda regla también que es la derivada de una potencia la derivada de una potencia es igual va a ser igual la derivada de una potencia con respecto de x va a ser igual a la potencia a la potencia por la base o la función en este caso x elevado a la potencia menos uno si vamos a ver el siguiente ejemplo la derivada de x elevado al cubo con respecto de x va a ser igual la potencia en este caso es tres por la función elevado a la potencia menos uno tres menos uno y esto va a ser igual a tres x elevado tres menos uno sería dos aquí de esta manera nosotros hemos encontrado la derivada de una potencia hemos aplicado la derivada de una potencia cuando tenemos en el caso también estos casos de la derivada de una potencia de una raíz cuadrada de x con respecto de x en este caso nosotros lo que hacemos es transformar la función si derivada con respecto de x de x elevado la raíz cuadrada la convertimos en uno sobre uno sobre dos un medio esto equivale a la raíz cuadrada la derivada entonces de x a la un medio con respecto de de x con respecto de x va a ser igual a un medio por x elevado a la un medio menos uno de esta manera nosotros tenemos un medio x menos uno un medio menos uno vamos a tener dos por una dos menos una menos uno menos un medio entonces la derivada de la raíz de x con respecto de de x va a ser igual a un medio de uno sobre x a la un medio o lo que da igual uno sobre dos raíz cuadrada de x si de esta manera es como se resuelven los las ecuaciones referentes referentes a derivadas de una potencia tenemos la derivada de una constante por una función que es otra de las de las reglas también que tenemos en la materia de cálculo la derivada de una constante por una función se refiere a la derivada con respecto de de x de una constante cuáles quiera puede ser cinco por la función yo puedo decir x entonces la derivada de una constante por una función va a ser igual a la constante en este caso es cinco por la derivada de la función con respecto de x en este caso la función viene a salir x cinco si nosotros procedemos a derivar tendríamos cinco por uno uno porque la derivada de x con respecto de x va a ser igual a uno que igual tendríamos que si nosotros dijéramos que tiene la potencia uno si la derivada de x a la potencia uno con respecto de x sería igual también a cinco en este caso por x uno menos uno y esto sería igual a cinco x elevado a la cero si sin x elevado a la cera equivale a uno entonces la respuesta entonces la respuesta nosotros nos quedaría cinco si esa sería la respuesta bien aquí tenemos otro ejemplo donde de podemos nosotros ver una función con respecto de x que es igual a nueve por x a la menos once nosotros esta función la podemos derivar si la podemos derivar que sería f' que sería f' de x que sería igual en este caso a nueve a la derivada de nueve a la derivada de nueve x a la menos once con respecto de x a ver estamos tres a la derivada de una constante por una función es igual a la constante en este caso nueve por la derivada de la función con respecto de x y esto es igual a nueve x a la menos once menos once menos once menos uno y esto sería igual a nueve a ver estamos a nueve por la potencia si la potencia sería menos once por x elevado a la menos once menos uno y esto vendría a ser igual a menos noventa y nueve x a la menos doce si nosotros lo quisiéramos presentar de una mejor forma sería igual a menos noventa y nueve dividido para x a la doce de esa manera es también como podemos nosotros resolver las los diferentes problemas de derivadas derivada de una suma o resta de dos funciones diferenciales dice que es igual a la derivada de cada una de sus sumas o diferencias entonces la derivada vamos a poner un ejemplo la derivada de la función que es dos x elevado al cubo más tres x cuadrado menos x más uno nosotros aquí podemos observar que tenemos cuatro términos el primer término la derivada de una constante por una función igual que el segundo y el tercero tenemos la derivada de la función y más la derivada de una constante esto va a ser igual la derivada de esto tendríamos que es igual a a la constante por la derivada de la potencia que en este caso sería x al cubo que sería la potencia tres por x elevado a la tres menos uno más la constante por la derivada de la función que sería la potencia dos por x elevado a la dos menos uno y menos la derivada de x con respecto de la función x mismo es igual a uno y tenemos la derivada de la constante la derivada de una constante habíamos dicho que es cero de esta manera es como nosotros hemos resuelto dos por tres son seis x elevado al cuadrado más tres por dos seis x a la sería uno o quedaría x también menos uno de esa manera nosotros hemos resuelto la derivada de una suma bien aplicando las reglas correspondientes nosotros como ya hemos visto si podemos determinar varios tipos de de derivadas referentes ya aplicar a lo que es una suma una diferencia o también a una constante vamos a también a a ver una de las siguientes reglas que se refiere a la derivada de un producto de dos funciones en la derivada del producto de dos funciones se refiere a que si tenemos la derivada la derivada de x más uno con respecto de dx por x más dos si tenemos en este caso dos funciones una y dos la regla nos dice que es igual esto a la derivada de la a la a la primera función si en este caso sería la derivada de x más uno por la derivada de la segunda función quiere decir la derivada de x más dos con respecto de dx más eso no nos podemos siempre equivocar cuando es una un producto es más si siempre va a ser más si siempre va a ser más más el segundo término en este caso sería x más dos por la derivada por la derivada de la segunda función la derivada de la primera función x más uno con respecto de dx de esta forma nosotros ya podemos aplicar las diferentes reglas si aquí tendríamos la derivada de una suma si igual que aquí la derivada de una suma y procedemos ya hacer la operación vamos a ver el siguiente uno de los ejemplos que lo tenemos ya ilustrado la derivada de 5x por x al cubo más pi en este caso nosotros tenemos que pi es una constante si no nos olvidemos que este pi equivale a 3.1416 ese es el valor de pi en vez de poner este valor hemos puesto la constante pi para resolver nosotros tenemos que para encontrar la derivada de esta función tenemos que habíamos dicho que la regla dice que es igual a la primera al primer término que es la primera función que es 5x por la derivada de x al cubo más pi con respecto de dx procedemos a derivar y tenemos que y la segunda función que sería esta tendríamos más no nos podemos olvidar del signo más más x al cubo más pi por la derivada de 5x con respecto de dx procedemos a derivar y tenemos que 5x por la derivada de una potencia que sería x al cubo la derivada de una potencia es igual a la potencia que es 3 por la función elevado a la potencia menos 1 3 menos 1 y tendríamos la derivada de una constante en este caso la derivada de pi que es una constante sería igual a 0 más tendríamos la función que es igual a x al cubo más pi que es el segundo término por la derivada de una constante por una función aquí tenemos una constante por una función y la derivada de una constante por una función dice la regla que es igual a la constante por la derivada de la función en este caso sería la constante sería 5 por la derivada de la función la derivada de x con respecto de x es igual a 1 tenemos como resultado 5x por 3 x cubo menos 1 que sería x cuadrado y 0 quedaría como está más aquí tendríamos 5 por una 5 por 3 si sería x al cubo más pi y por 5 de esa manera hemos resuelto ya la derivada de un producto bien a continuación tenemos lo que es referente a la regla de la derivada del cociente de dos funciones bien aquí nosotros tenemos la regla dice la derivada del cociente de dos funciones con respecto de g de x no? aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función la función f y la función g cada una de estas puede tener función se refiere que puede ser x más 5 se me ocurre acá tenemos otra función que sería x cuadrado más 2 tenemos dos funciones cuando nosotros tenemos estas dos funciones la regla nos dice que es igual la derivada de la función x con respecto a la derivada de la función g de x esto va a ser igual al denominador que sería g de x por la derivada del numerador f de x g de x esto es igual a la derivada de la derivada del denominador f de x esto con respecto de dx esto con respecto de dx menos ¿si? aquí tenemos es el sin cuando era el producto era más aquí tenemos menos en el caso del cociente sería f de x la función f de x por la derivada con respecto de x del denominador que sería o del cociente que sería g de x todo esto dividido para el denominador, el cociente g de x, todo esto elevado al cuadrado. De esa manera nosotros conociendo ya la regla del cociente, vamos a proceder a poner un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la siguiente función, f dice que es igual a x al cubo menos 1 dividido para raíz de x. Nosotros para poder derivar aplicamos la regla del cociente y aquí tendríamos que sería igual a la raíz de x o x elevado a la 1 medio por la derivada con respecto de dx, de x al cubo menos 1, menos el x elevado al cubo menos 1, la función x al cubo menos 1 por la derivada de en este caso x elevado a la 1 medio y todo esto con respecto de x, todo esto lo vamos a transformar x a la 1 medio, entonces esto lo vamos a transformar elevado al cuadrado. De esa manera es como aplicamos la regla del cociente, si nosotros procedemos a determinar la derivada de cada una de estas funciones tendríamos raíz de x por la raíz, la derivada de x al cubo y de la derivada de 1 aplicando las reglas tendríamos x al cubo sería la derivada de una potencia que sería 3 por x, 3 menos 1 sería 2 y menos en este caso sería la derivada de una constante que sería 1 sería 0, menos x al cubo menos 1 por la derivada de una potencia tendríamos que sería 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1 que nos da menos 1 medio. dividido para x elevado a la potencia 1 medio elevado al cuadrado que nos va a quedar x, si, porque 2 por 1 es 2 sobre 2 y esto es equivalente a x, si, de esa manera es como hemos resuelto ya la derivada de un cociente. Bien, la siguiente regla se refiere a la segunda derivada, nosotros para determinar la segunda derivada tenemos que tener ya conocimiento de como obtenemos la primera derivada, ya en las reglas anteriores entonces hemos visto como obtenemos la primera derivada, vamos a poner aquí un ejemplo para encontrar la segunda derivada más 8x menos 7 bien aquí tenemos una función a la cual nosotros vamos a determinar su primera derivada en primer lugar en primer lugar entonces f de prima con respecto de dx va a ser igual aquí en primer término tenemos una constante por una función y esta función es una potencia tendríamos 3 que es una constante por la derivada de la función en este caso la derivada de una potencia es la potencia que es 3 por x elevado a 3 menos 1 tendríamos 2 menos 15 c que también es una constante por la derivada de una potencia que sería 2 x 2 menos 1 tendríamos 1 y más la derivada de una constante por una función que sería la constante en este caso es 8 por la derivada de x con respecto de x es 1 y menos la derivada de una constante que es 0 y nosotros tendríamos que como resultado 3 por 3 es 9 x cuadrado menos 15 por 2 es 30 x más 8 bueno y menos 0 ya de esa manera hemos obtenido nosotros la primera derivada para encontrar la segunda derivada nosotros procedemos o partimos de la primera derivada para sacar la segunda derivada aquí tendríamos la derivada de una constante por una potencia que es igual a la constante por la derivada de la potencia x cuadrado me quedaría 2 2 porque es la potencia 2 a la función menos 1 2 menos 1 sería 1 menos aquí tenemos la constante por la función sería 30 30 y la derivada de x con respecto de x que es 1 y la derivada de una constante 0 de esta manera tenemos nosotros que la segunda derivada de esta función ha sido 18x menos 30 bien gracias 2